Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde emitimos por supuesto diferentes entrevistas de tipo cultural, musical, social y en esta oportunidad en el marco de Salsa, el parque 20 años en la ciudad de Bogotá y nos hemos encontrado con un colega de Bucaramanga que viene a cubrir precisamente este maravilloso evento en estas dos décadas aquí en la capital colombiana, el Coco Gómez Coquito, que tal, un saludo bien especial y que grato volverlo a saludar para los medios de comunicación Otto, un abrazo para usted, para la gente de OZ Producciones pues hombre, contento, disfrutando de este Salsa al Parque en su vigésima edición rodeado de grandes amigos, de gente a la cual estamos conociendo a través de la maravilla de la tecnología con algunos nos estamos apenas mirando las carátulas, con otros sí ya de hace algún tiempo por el mismo ejercicio periodístico, de la radio, incluso de la misma Salsa ya teníamos referencia con muchos de ellos pero bueno, haciendo una nueva camada de amigos ahora con el propósito de la Salsa Excelente, ¿qué programas tiene allí en Bucaramanga a través de la internet, a través del dial, en televisión? Cuéntanos un poco sobre su actividad periodística salsera Bueno, yo soy periodista deportivo desde hace 25 años pero a la par también he cultivado el hobby por la Salsa yo no me considero un melómano, ni un conocedor yo soy un gomoso de la Salsa, me gusta y pues como tengo la facilidad de estar en los medios pues aporto mi granito de arena para que el género salsero allá en Bucaramanga pues se difunda porque la capital santandereana es un territorio difícil para la Salsa para nadie es un secreto que allá abren la llave, el lavaplatos y por ahí sale Diomedes Díaz y similar entonces el tema de la Salsa en las emisoras comerciales es bien complicado pero en las emisoras culturales, educativas, en las emisoras institucionales como la del ejército o la policía son bien recibidas yo tuve programa de Salsa Sabor a Coco en el canal Tro pero incluso en mis inicios en Barranca Bermeja, en Radio Barranca Bermeja y en La Bota del Petróleo hicimos Radio Salsera, hicimos un programa que se llamó El Expreso Antillano y también tuvimos un programa dedicado a la sonora matancera una hora todos los domingos muy parecido a lo que hacía William y en Bucaramanga tuvimos un programa en Tropicana Estéreo se llamaba Tropicana Social Club y hemos tenido al aire también Sabor a Coco ahora estamos en 101.7 que es la emisora educativa de las unidades tecnológicas de Santander una universidad oficial que nos ha abierto las puertas hace tres años Excelente, y a lo largo de estos ocho años ya de actividad musical salsera ¿a quién ha tenido oportunidad de entrevistar que hayan pasado por su programa? tanto nacionales como extranjeros bueno, del país hemos tenido pues a casi todas las grandes figuras de la salsa colombiana por ahí ha pasado la gente de Nietzsche, la gente de Guayacán los muchachos de Ocruco y Susteso, el Maestro Julio los muchachos de la 33 Diego Galé, Maiteón Tele bueno, de los nacionales casi todos y de la gente de afuera, de los artistas internacionales pues hemos tenido el chance de conversar con los integrantes de los Bambam con el Maestro Oscar de León, tuvimos una entrevista muy chévere muy bonita con David Pavón bueno, varios, varios por fortuna hemos tenido la posibilidad de ir cuando yo voy con los eventos deportivos a otras ciudades aprovecho y me escapo y hago también mis notas para el tema salsero y cuando vengo a los eventos así como Salsa al Parque o cuando voy a la Feria de Cali, cuando voy a Medellín aprovecho también y si sé que hay alguien pues hago el esfuerzo voy y lo busco y si me cuelo alguna cosa y logro mi entrevista perfecto en estas presentaciones ayer, sábado y hoy, domingo 12 de noviembre del 2017 ¿cómo ha sentido la salsa de estas nuevas orquestas bogotanas? digo nuevas, pero ya llevan 5, 6, 7, 10 años ¿no? simplemente que les falta difusión y eso, el compromiso está de parte de nosotros bueno, me gustó Son de la Vogue había oído muy poco quizás un par de temas no más me gustó mucho y hasta ahora la que más me ha gustado es H Sonora me parece una orquesta con un formato distinto un formato sonora es un hoy por hoy tener una orquesta con un formato sonora es complicado porque eso rompe cualquier viso de modernidad ¿no? eso es un sonido muy, muy de antaño y tener un grupo de muchachos porque son jóvenes haciendo música de sonora solamente con dos trompetas, la armonía y la percusión completa pues me parece muy plausible y creo que está sonando muy bien, muy afincadita me gustó muchísimo H Sonora y para mí fue muy especial ver anoche ya en vivo a los muchachos de Tromboranga porque es que el pianista de Tromboranga es de Bucaramanga el maestro Rafael Arciniega, Rafa Madagascar es santandereano entonces fue doble alegría de ver no solamente la orquesta completa haciendo las delicias muchísimos ayer pensamos que el que debió cerrar fue Alberto y Susón porque hizo una presentación arrolladora pero cuando Tromboranga terminó nos miramos todos y dijimos no, tenía que terminar Tromboranga definitivamente, que bueno, excelente bueno, fíjense que hablamos de la sonora matancera ya se nos fue el maestro Nelson Pinedo ¿tiene algún recuerdo con él? yo tuve la oportunidad de entrevistarle junto con Alejandro un ex compañero de la cadena radial RCN y ya se le notaba bastante deteriorado al maestro inclusive con síndrome de, digamos podríamos decir de Alzheimer se le olvidaban ya muchas cosas y trataba de recordarles y sí, pero de todos modos recordaba aquella bonita historia de la sonora matancera cuando él llegó a Cuba hace muchísimos tiempos y lo aceptaron lo recogieron, lo abrazaron sí, es cierto con el maestro Nelson tuvimos la oportunidad de conversar cuando él estaba organizando el homenaje que se le hizo que el que lo estuvo liderando fue Juan Carlos Coronel ese especial unos días previos pudimos conversar con él nos contó por supuesto sus historias siempre muy alegre muy amable bicharachero bicharachero, mamador de gallo como él solo y sus cuentos y sus cosas muy agradable el maestro Nelson Pinedo la gloria prodigiosa sí, sí, sí no, se acordaba mucho de las canciones de las fechas de grabación contó un par de anécdotas de las grabaciones era un tipo muy jovial lástima la forma como como terminó casi que en el olvido en el ostracismo como se nos están muriendo nuestras grandes glorias de la música en Colombia afortunadamente así es recuerdo que él evocaba mucho a Luis Carlos Meyer aquel cantante barranquillero de la historia el gallo tuerto las canciones lindas del maestro Rafael Escalona y de muchos otros compositores y no fue la excepción el maestro Nelson Pinedo de morir por allá en Venezuela un homenaje un homenaje muy corto nunca lo trajeron por acá no sé qué pudo haber sido de 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 esos últimos años del maestro Nelson Pinedo realmente no se le reconoció como deberíamos hacerlo a tremenda institución de la voz para para la salsa para la música antillana ahora hay una hay una fundación que se creó precisamente a raíz del fallecimiento en esas pésimas condiciones del maestro Nelson Pinedo que está tratando de llamar la atención primero a las autoridades y segundo a la a la gente para que puedan dar lo que lo que tengan lo que a bien tengan cada uno y poder salvar a un par de glorias de la música colombiana que también están por ahí en situaciones similares no sé hasta dónde el proyecto pues funcione como ellos quieren pues bueno ojalá eso no tuviera que pasar ojalá el estado se responsabilizara realmente de nuestros artistas como se merece porque a mí alguien me decía ah es que los artistas cuando están en el curubito se la fuman se la toman no ahorran no guardan son las glorias de nuestro país y a ellos nadie se tomó la tarea de enseñarles cómo manejar la gloria muchos de ellos llegan al estrellato como a veces llegan nuestros deportistas nuestros jugadores de fútbol por ejemplo que salen del barrio más marginal de cualquier ciudad del país a ser millonarios multimillonarios por los contratos que firman eso mismo le pasa a muchos de nuestros artistas y ahí es cuando el estado falla porque evidentemente lo que nos falta todo en el país es educación sin duda Coco pues muchas gracias por esta mini tertulia que hemos hecho sobre su programa sobre su vida deportiva sobre su vida musical también para los medios impulsando nuestra salsa y reconociendo siempre la cultura porque eso es lo que hay que enseñarle a nuestra juventud la cultura musical y de otras facetas naturalmente de nuestra Colombia gracias por estar en los micrófonos de OZ Producciones y bienvenido por siempre gracias Otto y este Salsa al Parque para Santander tiene un significado especial porque por primera vez una orquesta santandereana está aquí en Salsa al Parque los muchachos de Altibajo Latinx son que se han convertido en la banda revelación de nuestro país un maravilloso formato muy bonito conservando la esencia a veces son cubanos con cuerdas porque la armonía es con cuerda no utilizan pianos y se oye muy 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 bien y por eso se ganaron es la primera vez que audicionan y clasificaron de una vez para presentarse el Salsa al Parque que eso habla ya de la calidad de la banda le deseamos muchos éxitos a esta agrupación a la que nombra el Coco Gómez y a todas las que están naturalmente todos merecen un espacio en este inmenso escenario aquí en el Parque de Simón Bolívar Salsa al Parque de 20 años con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones o Tony El Zapata Murillo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!